En este lugar, venimos a dar gracias primero también, ¿no? Aunque parezca contradictorio. Gracias por la vida de esta gente, de los que recordamos en este día, de los que en estos 100 años transcurrieron sus vidas en esta institución tan importante para nuestra ciudad. Recordarlos a ellos que hicieron que se llegara hasta hoy, a los 100 años. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Pero también hay que hablar de esos locos soñadores que pensaron en ese 1922, en armar este club tan maravilloso, tan lindo, tan social, y que hoy ve con creces, por ejemplo, que estos grandes dirigentes nos han dejado ser hoy, a este año, el club con más títulos a nivel local. Y también soñaron dar un salto cualitativo, y por eso nos dieron el ascenso a las parejas. Un hecho inédito deportivo en salto, tal vez el acontecimiento deportivo más importante del fútbol de salto. Y tenemos hoy, por ejemplo, el goleador de salto, bien de la casa, como es Feli Testa, y todos los dirigentes que hacen escuelas de dirigencia. Y todo esto gracias a los defensores que tienen una institución como Johnny, dirigentes de primera, todos los presidentes que tenemos como Horacio, Ricky, Carloncho, Daniel, que están acá presentes, que han hecho defensores un salto enorme en la institucional. Hoy tenemos un estadio con capacidad para 6.000 personas, tenemos un club preparado para lo que viene, con un polideportivo fenomenal, con una escuela de fútbol infantil e inferiores, teniendo en claro cuál es el objetivo que uno desea para ese tiempo de los chicos, con profes que son chicos de la casa, con un polideportivo que en el verano se rebalsa de chicos, porque los chicos buscan este colonio de vacaciones. Y así es Defensores, un club que ha crecido siempre con la sociedad, siempre acompañado a la sociedad. Este Defensor es una marca registrada a nivel nacional, es un club que naturalmente genera envidia sana a la zona, porque tenemos 1.600 socios activos, un polideportivo preparado para lo que viene, con actividades futbolísticas, deportivas, tenis, padle, y todo lo que viene. Y porque fuera poco, y por lo que fuera poco, este legado tan grande, pero tan grande, que vienen dejando estos dirigentes, que realmente nos sentimos orgullosos de esta diligencia que hemos tenido, por poca cosa, también nos damos el lujo hoy también de decirlo, porque hay un grupo de chicos que con excusa al centenario, vienen trabajando hace meses y meses por este festejo, y el otro día nos regalaron una caravana inédita para la historia de Salto, con 2.000 personas festejando lo que es Defensores, con los robots, con los colores, fue una María Verde y Amarilla. Eso es Defensores, es pasión, es sentimiento, es lo que somos la ciudad. A ellos gracias, a los que están de este lado, muchísimas gracias también. Y siempre digo lo mismo, nosotros somos distintos, no queremos que nos comprendan, somos así. Todo lo que hacemos, lo hacemos por pasión. Por lo tanto, siempre pido lo mismo. Y más en este escenario, en este centenario, arrancando lo que viene. Que nunca se apague el fuego sagrado de esta pasión llamada Defensores de Salto. Muchas gracias.